Jalisco Jalisco El predio fue asegurado y luego se llamó a personal forense, ya que realizara los trabajos correspondientes, ese día solo exhumaron un cuerpo y se aseguró un cráneo. Jalisco Las labores continuaron durante el martes y miércoles, sin embargo estas ya concluyeron, este jueves, fuentes de la Fiscalía General del Estado, confirmaron que en ese lugar se encontraron 19 cuerpos, de los cuales 16 eran hombres y 3 mujeres, asimismo se hallaron dos cráneos humanos, de los que se desconoce su género. Jalisco Se calcula que los restos ahí sepultados de forma ilícita tendrían una evolución cadavérica de alrededor de al menos 4 meses. Ninguno de los cuerpos ha sido identificado, debido a que, en ese municipio de la región Altos Norte se han registrado decenas de desapariciones es que no se descarta que las víctimas podrían ser vecinas de esa localidad o de los alrededores. Jalisco